Gracias por unirse a la conversación más grande del mundo sobre el futuro que queremos crear. Conversar requiere de disposición y tiempo para oír, claridad y espacio para hablar. Gracias por haber sacado tiempo, haber aprovechado el espacio y darle voz a su comunidad. ¡Felicitaciones! Cada uno de ustedes nos ha inspirado con su energía y motivación en esta conversación. Gracias a su energía, podrá seguir encendida en lugares de Colombia y entre personas que no imaginábamos conocer. Esta conversación no termina aquí. Estas son las primeras puntadas en este gran tejido. Aprovechen Sol para seguir resolviendo grandes preguntas juntos y Lumio y Starzol para mantener la conversación viva. ¿Y qué tal si seguimos conversando con toda Colombia? ¿Qué tal si logramos un tejido que llegue a todos los rincones más alejados? Tú, ella, ellas, él, ellos, nosotros, todos podemos crear un telar que vaya creciendo con cada nueva conversación. Estamos cambiando el mundo juntos. Gracias.